. Bueno, ayer, tras algunas complicaciones, conseguimos llegar al hotel. . Y bueno, les preparamos una sorpresa a los jugadores. Nos juntaron en una sala a todo el equipo y a los suplentes para preparar estratégicamente el partido contra Kif. . Nos quitamos los dos comedores de cabeza más grandes y nos queda solo un ban que tiene que ser entre Raiz o Irelia. . Como cada día una replays y de repente nos pusieron un vídeo de nuestras familias. Probablemente su mejor día de este año, probablemente será su mejor día del año. . . . para que os salga todo bien en esta competencia. Suyos han abundido, su todo. Yo al menos me sacaron una sonrisa que casi se me salta la gribita. Nos pusieron un vídeo de motivación que habían hecho nuestros familiares y cuando acabó el vídeo nos tuvimos la vuelta y estaban nuestras familias. Al final fue una sorpresa lo que nos hicieron los de Asus, nos dejaron a toda la familia, de todos. Ahora no podemos fallar, tío, te perdemos ya. Encima me he girado un momento, ¿sabes? Y yo he dicho, hostia. Vamos a acabar por ahí. Demasiada gracia, es lo que he hecho. En un primer momento Rafa se llevó una decepción, porque por causas meteorológicas el vuelo se canceló. Entonces su madre no llegaba hasta las 11 de la noche. Pero luego haberme fijado atrás no he podido ver ni a mi madre y a Chema, mi hermano pequeño. Y eso, me han pegado nuestra oleada. Porque me habían dicho que no han podido venir por trabajo y en principio pues me lo creían. Pero luego por la noche ha venido mejor, que ha venido una sorpresa. Yo estaba durmiendo, estaba en la cama, estaba en la habitación. Y de repente aparece Roncha, el andaluz, diciendo, Guillo, despierta, despierta. Y yo, no, 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 no me querés despertar, déjame dormir. Y ha sido levantarme, ir a abrir la puerta de mi habitación y ver a Chema ahí saltando y ver a mi madre. Y de verdad, eso ha sido, aunque no lo parezca, porque yo esa noche he estado muy cansado, pero yo me emocionaba mucho. He estado muy contento cuando lo he visto. Es el mejor momento de este año, vamos. Y, bueno, gobasos. Muy bien, ayer muy bien. Del cansado que estaba no me he podido emocionarme, pero por dentro estaba muy contento. Con toda la sorpresa allí. Sí, voy a estudiar lo más bien pagado. Y hoy pues habrá que ir un rato a Gamergy a prepararlo todo y demás. Y ahora pues a coger fuerzas. Hoy nos iremos a dar un bañito a la piscina con la gente y luego iremos a ver a Gamergy. Dentro de tres, cuatro horas iremos al ICEMA, vamos a montarnos en el autobús, vamos a ir para el ICEMA con nuestra familia, vamos a enseñarles lo que viene siendo el sitio, el estadio donde vamos a jugar. Él todos juntos en el autobús. Está chulo porque compartes experiencia juntos, ¿no? Alguien quiere, a Roncha, a Pascual o a Motrioco o a Rafa. Son muy feos todos. ¿A qué? Siiii. 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 Siii. Siii. Siii… Siiii. Siiii. El estadio, la verdad, que me parece algo totalmente increíble. Nunca en mi vida he jugado en un estadio tan grande, ya no solo tan grande, sino tan espectacular, ¿no? Porque es el escenario en centro y alrededor todas las gradas. Nunca he estado en un escenario así y la verdad es que va a ser sorprendente jugarlo. El estadio Asus Intel es la leche. Sin palabras. Mañana ya estaremos aquí bien preparados. Saldremos a morder. Y ya a prepararse para lo que viene de verdad, para lo que realmente nos gusta que es competir. Mañana vamos a estompear y domingo igual. Vamos a ganar esa coma. Gobasos. Yo creo que victoria. Un 2-0. No será difícil porque tampoco es fácil. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Hemos empezado el día motivados, nos hemos despertado, hemos ido a tomar desayuno con mi equipo y yo personalmente he visto a mis compañeros motivadísimos y yo personalmente también he estado motivado. Mientras yo me voy ya con tío y Rafa a pusear y a favor ya me estamos salvando. La verdad hemos tenido muchísima gente apoyándonos aún no habiendo hecho la mejor temporada regular hemos tenido pues un sin número, un sin fin de fans ahí dándonos el apoyo, pidiéndonos fotos y deseando que ganásemos. ¡Écheme! Si más vamos en el mundo entero. La fan meeting nos ha venido muy bien antes del partido porque hemos podido ver a nuestros fans con nuestras camisetas y eso ya de lo motivado que estábamos pues nos ha ayudado a hacer. a estar aún más motivado y eso nos ha venido bastante bien. Genial, ¿no? Porque sigues, te acercas gente a pedirte fotos, están con las camisetas del equipo y eso te anima un montón. Aquí estamos, primera first look para Diamante y pinta bien para Baskonia al principio. Todo está preparado. Todo está preparado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Se podría decir que ha sido un stomp porque todo lo que hemos hecho ha sido perfecto. Creo que ellos también están bastante nerviosos y le han pagado la nueva batalla. Y la segunda, ha sido una partida, al principio parece que va a ser fácil. Ahí está, para acabar con él, aparece el teléfono superior, viene muy enfadado de Karim. Tienes capacidad para parar a alguien, tienes el escudo para proteger. ¡Mira, hasta barriguitas para ti, mi amigo! ¡Impacto! ¡Ya acabo con él! Creo que la segunda la podríamos haber jugado mejor, porque hemos cometido unos errores de los cuales hemos estado trabajando. Lo que se cura no es normal. Y mira, Reven que viene a buscarlo, no le importa. Le suelta la definitiva, en vez de sobrar el prender encima. Últimos golpes, Reven puede acabar con Yugami. ¡El prender que lo remata! ¡El mecherito de Reven! Venimos entrenando contra equipos muy muy fuertes y la verdad que no tenía ningún miedo de que fuésemos a caer hoy. Sí que había un poco de nervios al principio por la expectación que tenía sobre mi equipo, pero se ha cumplido lo que esperaba. Retqui, vamos a pegar el大家好. ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Empezamos ya con esta primera partida de semifinal. Vasconi en el lado azul, a su Rogue Army en el lado rojo. Y te voy a comentar que Ronchas es un poco hiperactivo. Hay esto como encima de Konathor. Revenca aguanta todo el daño. Se han llevado muy debilitados, pueden acabar con ellos. Mira a Fit, hace mucho daño, va a saltar, una doble para él. Podría acabar también consiguiendo la tibre. Destino maleable. Zergos paralizado, llega al combo, cadena córnica, se da vuelta con todo. Salta encima de daño mal. Perfecto, también Lucian estaba charseando, pero con el destello. Salta de nuevo, Reven tocado, se da vuelta. Muy bueno, puede acabar con una doble de nuevo. Consigue matar a todos y es el para el equipo de Asun Rock Army. Asun, 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 Asun. Nosotros podemos contestar eso, haremos nosotros. Nosotros somos lo que tenemos que hacer aforzar. Tenemos que hacer empezar bien el índice. Empezamos bien el índice. No, 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 no. Nadie se esperaba que ni pasáramos de la semifinal y es que en la semifinal hemos pasado. No puedo decir de una manera fácil, no lo ha sido, pero sí que tampoco nosotros. Sí, es la misma palabra. Estuvo perfecto, Círculo, Sánchez con el ataque. Econator es perfecto. Econator es el padre de mis hijos. Madre de Dios, pero ¿qué estás haciendo? Vaya compazo. ¡Vaya compazo! Por él no sería, con Rebe que salta, la flecha. ¡Qué le matroja! Es Legolas. Lo ve, pone el ojo, la flecha. ¡Vaya compazo! Los tres sirvios abajo van a acabar con la torre, van a acabar con el nexo ¡Se acaba! Es muy bueno, que hasta ahora nadie nos ha podido hacer counter ¡Vamos! 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 ¡Limpio de Illusion! ¡Es la jugada de su vida! ¡Es la jugada de su vida! ¡Espera, que la remata! ¡Saltacontado! ¡Nooo! ...que está a una victoria de ser el campeón de Liga, de ser el campeón de la LVP. Mira, lo que ha pasado en la tercera partida ha pasado en la primera. Lo que ha pasado en la segunda va a pasar en este. Lo que ha pasado es que vamos a entrar. Vamos a entrar. Estás haciendo una fiesta más. Con un Daivacraft que haga lucha. Tenemos que la partida y tenemos que luchar con las campeones que tenemos. Somos burles. ¡Vamos a pura, eh! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Mirad esto, muchachos. La mejor competición en España. El muro de Donald Trump. Por aquí no pasas. Se te va a caer. Último ataque. Kill para Kaylin. Kill para Ari. Uno por uno. 8-9 en el marcador. Llega la flecha. Rebets que puede caer. Rebets va a caer. ¡No! Se cura con la ultimate. Rebets. Rebets. Salta. Se lo puede llevar. ¡No! Se ha pasado de listo. ¡No! 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 Se va a llevar a Libia. Se va a llevar otra pasión. ¡No! Doble para él. ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos a hacer ruido! ¡Que esto será histórico! ¡Va a ver quinta partida, Ulises! A ver qué puedes hacer ahora, Ibai. Esto es el sueño. Eso es lo que quiere todo el mundo. Quinta partida, Ulises. Tímido, Ibai. Tímido, Ibai. Tímido, Ibai. Tímida, Final Cup. Tímida edición. Asus, Inter, Estadio Mapetar. Se acaba. ¡Récord histórico! ¡Y quinta partida que vamos a tener! ¡Ga! 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 ¡Suscríbete al canal! El equipo de streamers. Y hemos llegado a la final, hemos dado a la cara. Hemos conseguido levantar el estadio entero que gritara el nombre de nuestro equipo y yo me llevo ese recuerdo. Y creo que es la mejor experiencia que vamos a vivir este año, por lo menos. Hemos hecho estas dos semanas, así que esto sigue creciendo y a seguir trabajando. Retiro, me retiro a la competición. Mi último torneo será Tenerife y a partir de ahí, pues Dios que lo verá, como quien dice. ¡Suscríbete al canal! Caño de golpes, pero está enchufadísimo. Incos con Hidalí, ¿eh? Sin más, han estado bien las partidas, me han gustado. Y no sé, este es un logro. Hemos tenido el ánimo del público. No sé, sí, pues. Ha estado bastante bien. Tiene un fight de su vida, Barbie. No sé cómo ha sobrevivido. Rebels que no tiene nada, cadenas cósmicas. Y estos señores es G2 Balafón, consiguiendo un ace y metiéndose en medio a Final Cup en el bolso. Hemos perdido, la gente sigue aplaudiéndonos y aún habiendo ganado, pero sigue gritando. Asus ha sido épico. Sí. Es ilusional. Legendary. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.